Hola a todos y bienvenidos a una nueva notas del parche, porque el día de ayer me dieron una actualización de Konosuba de 400 megas, donde pues no dijeron nada, o sea no va a haber mantenimiento, ya está la actualización, pero pues sacaron unas notas del parche, que es lo que vamos a ver a continuación, porque hay contenido nuevo que está interesante más que nada. Vamos a empezar de una vez, porque si no, esto se va a alargar mucho. Empezamos las notas del parche del día 22 de julio, ya han sido lanzadas, lee pues para más detalles de esta fantástica actualización, bueno, vamos de una vez. Nuevo contenido, tenemos nuevo contenido y tenemos un nuevo personaje jugable, porque ya estaba en la historia, ya se escuchaba en las transiciones la voz de Comeko, pero ahora al fin le han añadido pues para que se pueda jugar como personaje. Tenemos a Comeko que ha sido añadida, o sea que le pueden subir afinidad, le pueden subir templos, ojo esto en la actualización, o sea cuando venga el reset, después del reset va a estar Comeko ya. Aparte de eso, aparte de que pues venga Comeko, porque va a venir una versión 4 estrellas, van a llegar otras versiones, que eso ya lo vamos a ver pues en un vídeo aparte, donde les mostraré todas las versiones de Comeko, que hace su primera ulti, segunda, tercera, para que sirven y esas cosas. Pero esto es solo de las notas del parche, así que seguimos. Tenemos historia de evento, a ver, el evento de Comeko es un evento de farmeo de historia principal, no tiene su propia historia, así que pues no hay muchos cuarsos que digamos a farmear las historias principales y ya está. Podemos conseguir a esta Comeko, que vemos en pantalla, si es que pues eso, hacemos cierto o vencemos cierto número de veces al boss del evento, ¿no? Ya está. Eso es todo. Vencemos 10 veces al boss y nos dan a Comeko y aparte de eso podemos sacar los dupes de este personaje pues en la tienda. Eso es todo. Ya está. Además de eso, además de eso, el evento este va a durar hasta el día 30. Ya saben que el día 30, 29 para nosotros, empieza el banner de verano. Tenemos aparte de eso una tienda secreta de Vanir, por ende pues tenemos cositas por comprar ahí. Como por ejemplo, como por ejemplo, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Lo que necesitas para ganar los tickets en la tienda de Vanir y eso. Lo que puedes comprar es una Axis Medal, una tablilla Neko, una medalla, bueno, una medalla de Eris, skill potion, podemos comprar las Beastons y skip tickets. Eso es todo. Podemos comprar eso. O sea que está bien, está bien la tienda de Vanir. Bueno, es un evento más, así que pues está bien. Todo lo gratis es bueno. Aparte de eso, tenemos un nuevo login bonus con la llegada de Comeko, que este login bonus está interesantísimo. Está muy bueno, que empieza hoy mismo en el reset. Y es el siguiente. El día 1, ojo, que el día 1 nos van a regalar un boleto de reclutamiento por 10 al banner de Comeko. Por ende, nos puede salir Comeko con el ticket gratis que regalen, así que tengan eso en cuenta. Aparte de eso, tenemos el día 2, stamina beef por 10, o sea, 10 chuletones de stamina. El día 3 tenemos orbes carmesíes por 5, que, spoiler, pues es lo que usa Comeko para subirle templos. Tenemos comida el día 4. El día 5 tenemos mil cuarzos. El día 6, 300 skip tickets. El día 7 tenemos azure beastons, que son las beastons azules, que es, spoiler, lo que usa Comeko para subirle la tercera ulti. El día 8 tenemos otras dos tablillas en eco. El día 9 tenemos, pues, más comida. Y el día 10, un ticket 4 estrellas. A ver, está muy bien esto, este login bonus. Está muy bien. Además de eso, nos regalan una multi gratis, que esto equivale más o menos a 3 mil cuarzos. Así que está bien. Para los que no querían tirarle a Comeko, pues le van a tener que tirar una multi al menos. Y si te sale, prepárate para ser tachado por toda la sociedad. Ya lo sabes. Bueno, continuamos. Tenemos un panel de misiones. El bingo. Pues eso, va a aparecer el panel de misiones. Donde, pues, es básicamente para farmear materiales de mejora de equipamiento. Y ya está. Porque nos dan piedras menores, piedras moderadas y piedras, pues, mayores. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo. El panel de misiones va a aparecer, como siempre, pues, en el menú principal. Y ya está. Y si lo completas, que acá están todas las misiones, pues, te ganas todos estos materiales. Y para que puedas subir un arma o un accesorio. Eso es todo. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente, que tenemos un evento de doble afinidad por, o sea, por pasarte tanto las misiones normales como las misiones en difícil. Por ende, es buen momento para gastar chuletas para subir afinidad o conseguir platos de comida para, pues, al que quiera subir a nivel 40 de afinidad, ¿no? En este caso, yo voy a farmear este evento siempre, o sea, desde que empiece este evento hasta que se vaya. Porque es farmear todas las hearts, porque aparte de eso, me dan tickets para el evento de Comeko. Por ende, es un win to win. Así que, pues, eso depende de ustedes. Si es que quieren farmear este evento o no, yo les recomendaría que farmeen. Porque, pues, nos van a dar el doble de platos de comida para subir afinidad a un personaje. Continuamos, continuamos. Y, pues, tenemos aquí, como ven, el banner de Comeko. Es el único personaje que va a llegar, así que el tirar o no va a ser la segunda vez que pasa. Que solo va a haber un personaje principal, pues, de portada, ¿no? En este caso está Comeko, y ya está. Llega una Comeko 4 estrellas y una Comeko 3 estrellas en un banner. Está bien, o sea, no le tiren. Tirenle a multigratis y ya está. Aunque ya les spoileé el tirar o no, pero igual. Está bien. Este evento va a durar del 22 al 30. Ya saben, ahí empieza el banner de verano. Ahora, tenemos este... Invocaciones especiales, ¿no? Summons especiales. Tenemos con cuarzos de paga, que esta cuesta 3.000. Y te garantiza un personaje 4 estrellas. No te garantiza Comeko, pero un personaje 4 estrellas te va a garantizar. Este que cuesta 2.000 y te da... No, 2.000 o 3.000 creo que cuesta. Pero te da una poción de skill. Y ya está. Ya veremos cuándo cuesta este de aquí. Creo que es 2.000. Eso es todo en este caso. Y tenemos que, pues, acá está. Va a haber un banner de por 10. El ticket que nos van a dar hoy día. Que va a servir para poder reclutar a Comeko. Ahora, si te sale, genial. Si no, este. Pasamos ya a lo siguiente, que son packs. A ver, sé que nunca hemos hablado de los packs de paga. Pero en este momento toca hablar de los packs de paga. Porque, ¿se acuerdan en la anterior notas del parche? Donde había un pack de paga de ticket de asistentes. Y dije, si esto sería ilimitado. O pues, aumentarían el número. Sería un poco desventajoso para los free to plays. En ese caso dije, pues, está bien. Porque era una vez por cuenta. Pero en este caso ampliaron el número a 5 veces por cuenta. Esto significa una desventaja de, contando el anterior pack que ya estaba. 30 tickets de diferencia entre una persona free to play. A una persona, pues, que le mete dinero. Esto es mucha diferencia. Aunque parezca poco. Porque, aparte de eso, tienes que tener suerte. Que en esos 30 tickets te salga un 4 estrellas. Algún asistente 4 estrellas. Pero no. O sea, no es solo desventaja en 4 estrellas. Sino que es desventaja en el nivel que tengas. Los asistentes más básicos, ¿no? Que puede ser que no sea mucho. Pero sí aumenta el daño. Aumenta los stats que te dan. Cuando un asistente sube de nivel. Por ende, sí es una desventaja. Y, bueno. Sé que de algo tiene que vivir el juego. Porque, pues, eso. En fin. Al fin y al cabo es un juego que monetiza con estas cosas. Pero, como dije. Que, pues, es una desventaja al fin y al cabo. Por ende. Ya veremos en qué repercute esto. No creo. Espero que no repercuta mucho. Pero, bueno. Esto sí. No me gusta mucho. Pero, bueno. Eso. Y, pues, ya viendo los otros packs que existen. Que son estos packs de aquí. Ya veremos. Están bien de comprarlos o no. Porque, pues. Creo que no hay ninguno que tiene buena pinta. A excepción de este, ¿no? Si es que no tienes asistentes. Cuatro estrellas. Y puedes meterle dinero. Pues, te recomendaría comprar estos packs de aquí. Bueno. Eso vendría a ser todo. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes. Tú que no querías tirar a por Comeco. Pues, vas a tener que tirar a por Comeco. Porque nos van a regalar un ticket gratis. Un ticket. Una multi gratis. Para que tires a ese banner. Y si te sale Comeco. Bueno. A reírnos. Yo me despido. Adiós. Cuídense. Nos vemos en la noche. Pues, o en el siguiente video. Adiós.